Se cierra un capítulo en la vida de este youtuber, en la vida de este canal, ya que el Love Live School Idol Festival All Stars me acompañó desde el principio. Para rememorar lo que fue este juego para mí, les traigo 10 ultra raro en un solo gacha. Veamos si la suerte me acompaña hasta el final. Muchísimas gracias Cifas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!